10 razones para jugar Farline 84 Hay más, pero... Deje ola en 10 Pesa muy poco El juego como pueden estar viendo pesa 1.6 GB a comparación de otros Battle Royale Que llegan a pesar hasta 12 GB como es este otro bello juego Y por este peso tenemos buenas gráficas Buenos mapas Estos mapas pesan alrededor de 150 MB Y los vamos desbloqueando a medida que subimos de rango Así como también variedad de personajes con habilidades y... Buenos sentimientos también Si eres de las personas que les gusta jugar en PC también puedes jugar Pero no necesitas descargar un emulador ya que lo encontrarás gratis en Steam Y si te preguntas también puedes jugar con tus compas de móvil Tiene todo lo bueno de todos los Battle Royale Aquí vamos a encontrar muchas características de nuestro Battle Royale favorito Si ya lo han probado aunque sea una vez Este juego notarás muchas similitudes con los otros Así que sin importar de qué juego vengas Encontrarás alguna característica que te recuerde a esos bellos momentos que pasabas en el otro juego Es muy intuitivo y adictivo En este punto les voy a ser muy sinceros Llevo toda la mañana jugando y no sé qué tiene Pero me llego a enganchar muy rápido en las partidas Hay enfrentamientos todo el rato El mapa se cierra rápido Y a comparación de otros Battle Royale No siento ese vacío que a veces hay en la mitad de las partidas Ya que siempre donde vayas vas a encontrar gente Es intuitivo porque aparte de que es fácil de jugarlo Por el apuntado automático que tiene También tiene disparo automático Nomás no hace falta que apuntes bien al enemix Y ya no tienes más complicación Y si llevas el personaje de paredes Le echas una pared por ahí y ya te cubres Poder revivir gratis Aquí en Farlight es más fácil revivir Podemos revivir gratis una vez Hasta la mitad de la partida aproximadamente Y si te llegan a bajar No más hace falta que tus compas Se queden encima de tu cajita Y luego unos segundos ya vuelves a la vida al lado de tu loot Nada más tienes que ser rápido para lootear Si no tu compa aspiradora se va a llevar todo el loot Puedes cambiar a gusto Este punto es para todos los jugadores estratégicos Que nos gusta ayudar desde lejos a nuestra escuadra Si decides estar arriba de algún edificio O cualquier lugar alto No te preocupes a la hora de lanzarte Ya que aquí no hay daño de caída Unos segundos antes de caer Se activa el jetpack y no te haces daño Así que tú juegues estratégicamente todo lo que quieras Muchas cosas gratis Desde que conozco este juego Los desarrolladores les gusta regalar cosas En verdad, si subes de nivel te dan personajes Si abres cajas te regalan diamantes Con los que puedes conseguir skins más chéveres Y que son de paga Tienes torneos que puedes ganar dinero Si eres bueno jugando Puedes llevarte unos dólares casi todos los días Y por cierto También cada cierto tiempo Regalan códigos con objetos Para el juego como lo hacía antes El Free Fire La comunidad es muy sana por ahora Algo que sin duda Se lleva un buen punto a favor Es la comunidad O bueno Es lo que me ha tocado En lo poco que llevo jugando En las partidas siempre me emparejan Con jugadores de mi mismo país O cercanos como pueden ver Y en muchas de las partidas Son súper buena onda Si te bajan Hacen todo lo posible Para revivirte o ayudarte Si estás en problemas con otra escuadra Muchos siempre prenden el micro Y son buena onda Aparte también En el chat global Nada más andan buscando gente para jugar Y no vendiendo a su prima Como una vez lo vi en el Free Fire Los vehículos Algo que me gustó mucho Es los vehículos en general Tienes de todo Y hasta un carro Que se convierte en robot Si te cansa de estar manejando Toca este botón Y tienes un robot Para bajar a los enemigos Aparte algo Que siempre extraño De Pugokod Cuando jugaba Es disparar desde los vehículos Cuando vas de pasajero Siento que es muy necesario En algunas ocasiones Chat de proximidad Y PVP gratis Esto es algo De lo más divertido personalmente Tal vez hayan visto Uno que otro TikTok De Warzone Donde te encuentras con gente cerca Y les puedes hablar Pues aquí también podemos hacerlo Y podemos ocuparlo Ya sea para molestar a algún enemigo O hacerse amigo O lo que sea Hay muchas opciones Hacer un PVP Aquí es muy sencillo Y tiene otro estilo Pero no te va a costar salas ni nada Solo tienes que irte a este modo de juego Esperar que empareje con algún jugador Y una vez que lo encuentre Te va a dar la opción De elegir 4 personajes Escoge los que más te guste Y luego te puede dar la opción Para elegir las armas O si no te aparece en la primera En la segunda ronda Te va a dar la opción Una cosa pequeña de los PVPs Es que si ganas con el personaje Que estás jugando La siguiente ronda Va a estar con la misma vida Que ganaste la anterior ronda Tiene mucho potencial El juego como tal Tiene mucho potencial Se estrenó hace poco A nivel mundial Y ya lleva más de 10 millones De descargas en la Google Play Hay que tener en cuenta Que no todo es perfecto Y como tal Tiene algunos bugs Algunas cosas que mejorar Y lo más importante para mí Sería que dejen cambiar el nombre La primera vez que entras Y también arreglen el problema De inicio de sesión con Facebook Para que aparezca tu foto Y no solo un icono ahí Así que sí Estas son las razones Por las cuales Estoy jugando a Farlight Estoy muy viciado En este Battle Royale Y por eso le dedicamos un vídeo Ya saben Si les gustó Y les gustaría ver más contenido De Farlight Al estilo que siempre les traigo Denle a like a este vídeo Y déjenme en los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Aquí lo que vamos a hacer Es coger los cuatro personajes Los que más me gustan Son estos de acá Y vamos a llevarnos Al pato también Ahí están los personajes Ahí están los otros personajes A veces nos da para elegir las armas Pero en esta ocasión No nos toca a nosotros Aquí como estamos ahorita Con ella Con Fantasma Pues hacemos esto Activamos El modo invisible Y vámonos Ahorita pues no nos ve Ahí está Vale, vale Bueno se supone que no nos ve Siempre y cuando no disparemos Pues no nos va a ver Aquí hay un truquito Que es presionar la mira Y disparar Y hay que hacer muy rápido Porque si no no funciona Se le quedó sin internet Se le quedó sin internet Bueno aprovecha el bug Aprovechalo, aprovechalo Bueno Primera ronda Hemos ganado Aunque El enemigo estaba un poco Sin internet ahí Ahora nos toca ni girar más Vamos a llevarnos A mí me gusta mucho la UCI Y lo que es La MAX 7 Que está flotando Amigo Amigo Te vas bien ¿Qué pasó? Vamos a ver si es que Regresa Bueno Jamás regresó A ver Vamos a revisar por aquí A ver si es que regresa No, se le fue un internet Vamos a buscar otra ronda Vamos a escoger nuevamente Los cuatro personajes Los que tenemos en antes A ver si nos deja elegir Las armas ahora nosotros Al enemigo mismo le toca Al enemigo mismo le toca El truquito es este Uy no me hagas sin malas ¿Qué es esto? Hala Tengo un lanzagranadas Ve puso pared Sí entendí la referencia Puso pared Puso pared Puso pared Puso pared Uy no 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 Amigo Este man está loco Este man está loco Amigo Está tocadísimo Está tocadísimo Mejor voy con este No Se trajo un lanzagranadas Amigo Ahorita nos toca Escoger armas Así que vamos a llevarnos Las que cogimos en antes Uy no La Júpiter 6 La Júpiter 6 Es muy buena Lo malo de esto Como les digo Es que Con este mismo personaje Pues te quedas Hasta que este personaje Lo maten Que se recupera la vida En la siguiente round De nada Igualito Tal cual como estabas Así mismo sigues Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por eso amo Este personaje Todo capa Todo capa Todo capa Listo Uy Hasta que no No yo no voy a entrar Ahí amigo Yo por ahí No paso Yo por ahí No paso Ahí está Algo también Que me gusta De esto Es que Una vez Que acaba La ronda Puedes escoger Nuevamente Las mismas Armas Que escogiste Nomás Que yo sigo Sin vida Uy Está por acá Está por acá Está por acá No Vaní 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 No tiene Nada de vida No tiene escudo Pero bueno Tranquilos Muchachos Este personaje Este robot Tiene una habilidad Muy rota La habilidad Que dice daño Es una pasada Es una pasada Mirad esto O sea ¿Qué es esto? Te lanza un chingo De cosas Ok Lo toca No A puño No A puño No A puño No Me había olvidado De poner el arma Buena 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 Casi la cago No ¿Qué es esto? No Esto es otra Es como una Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos con esto? Vale Le quitamos el Le quitamos el escudo Vamos Eh Ganamos Buena 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 Y así como ven Estos son los Pepe Que podemos darnos Aquí en Farley Está bastante divertido Tenemos avenidas Con los personajes Y tanta cosia Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Ya es toda We Chau No